Buenas, vamos con la tercera parte de la partida tutorial de Dinsorios para niños. Recordemos que acababan de acabar el turno los herbívoros, así que en caso de empate ganan los carnívoros. Tiramos iniciativa. Vale, vuelven a ganar los herbívoros. Así que, yo creo que lo suyo es que estos tres, los tres dicedatos carguen al tiranosaurio, a ver si se lo pueden quitar antes de que pueda matar alguno. Así que empiezo a mover este, mueve aquí y le carga, que son cinco dados contra tres. Lo va a pasar mal el tiranosaurio, me parece. A ver, ponemos un seis, cinco. Pues le hace una, dos, tres, cuatro, cinco heridas de golpe. Me parece que no va a sobrevivir a lo otro. De hecho, ese tiranosaurio ya tenía tres heridas, por alguna razón que no había visto. Así que se muere con la carga. Y quedarían estos otros dos, que no creo que lleguen a cargar aquí, pero lo van a intentar. Y no llega por un pelo, así que se va a quedar ahí, parado. Lo voy a mover un poco menos para acordarme. Y este triceratops va a mover dos veces y se va a poner más o menos por aquí. Y le toca el carnotauro. El carnotauro va a atacar aquí a este anquilosaurio. Y son tres dados contra tres dados. Recordemos que he cambiado uno por un seis. Y empate, gana defensa, gana ataque, gana ataque, dos heridas, que es lo máximo que puede hacerle por turno. Y si el anquilosaurio le hace una herida, le mata y ganarían los herbívoros. Así que vamos a ver, porque ahora toca el turno de anquilosaurio. Tiene tres dados y tres de defensa también. Tiramos. Puede que sobreviva. No, creo que no. Gana la defensa, gana la defensa. Y aquí gana el ataque, con lo cual le hace una herida. Sería la cuarta. Tienen cuatro de vida. Así que el carnotauro muere. Y gana el bando de los herbívoros. Relativamente fácil, por así decirlo, porque las cargas han sido muy potentes. Las de los trigiratos y se han quitado rápido los tiranosaurios. Y les podrían haber hecho mucho daño. Así que bueno, ya habéis visto cómo es una partida. Es bastante rápido. Esto es una partida jugando yo solo, que es todavía más lento. Y encima jugando con una mano. Pero las partidas... Una partida así con dos manadas, yo creo que duraría 10-15 minutos, o lo mejor. Sabiendo jugar. Y con cuatro manadas, que es lo ideal. Que sería una partida más grande. Pues a lo mejor te lleva poco más de media hora. O así. Ya habéis visto que el juego es bastante rápido. Que caen los dinos a los dinos rápidos. Así que nada. Nos vemos en otros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!